¡Op! 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 ¡Oye! ¡Muéstrale al público tu talento! La ley 7 ¿Por qué me agrandes? ¿Por qué me engañas? Me tira y tú no sabes de creer, ya no te hagas la víctima No me hago la víctima, te digo lo que siente mi piel La ley 7 He notado desde hace algún tiempo que ya no eres la misma Llegas tarde mientras duelas que metes al baño deprisa A la hora que deseo estar contigo vulgarmente me esquivas Necesito que me digas la verdad, no quiero oír tus mentiras ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me engañas? Yo no te engaño ¿Por qué no dices la verdad que tienes otro y me dejas en paz? ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engañas? Yo no te engaño ¿Por qué no tienes el valor de rebelarte y decir la verdad? Son las cosas las que buscas solamente si yo sigo siendo aquella mujer La cantidad que la besen, que la mimen, que la quieren de mucho placer Pero tú ya no me quieres tener Es mentira y tú no sabes mujer Ya no te hagas la víctima No te hago la víctima, te digo lo que siente mi piel ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engañas? Yo no te engaño ¿Por qué no dices la verdad que tienes otro y me dejas en paz? ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engañas? Yo no te engaño ¿Por qué no tienes el valor de rebelarte y decir la verdad? Tengo estado desde hace algún tiempo que ya no eres el mismo Llegas tarde, nunca tienes y necesitas bañarte conmigo A la hora que deseo estar contigo me congelo, deseo Me he pasado con el sueño, me dirijo Y a gente que la gente se preciera de mi Dios La ley 7 Yo no te miento ¿Por qué me engañas? Yo no te engaño ¿Por qué no dices la verdad que tienes otra y me dejas en paz? ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué tú me engañas? Que yo no te engaño ¿Por qué no dices que ya tú no me deseas o no te quieres estar? Porque todo ha cambiado, ya no te amo En realidad, yo tampoco Sebastián Monazalda Sebastián Monazalda Yo no te amo Yo no te amo Yo no te amo Y yo no te amo